En este vídeo lo que vamos a ver es cómo trabajar con paquetes. Lo primero es decir que un paquete es un objeto de la base de datos de Oracle que se utiliza para agrupar programas y objetos de la base de datos. Tenéis en el libro me parece que es 6C, paquetes, objetos y disparadores. Vamos a ver en este caso objetos, lo que pasa es que solo tiene esta transparencia y voy a ampliarlo con otro documento que os voy a pasar. Nos dice que para crear un paquete necesitamos crear por un lado lo que es la cabecera del paquete, la declaración de variables, de cursores, declaración de funciones y procedimientos que queremos que sean públicos y que se puedan usar desde fuera del paquete y si lo necesitamos, no todos los paquetes necesitan tener un cuerpo de paquete. El cuerpo del paquete, el objetivo que tiene es desarrollar todas estas funciones y procedimientos que hemos declarado aquí y que son públicas. A su vez el cuerpo del paquete puede tener declaraciones privadas de variables, depursores, funciones, etcétera, etcétera, que queremos usar desde el propio cuerpo del paquete pero que no queremos que se puedan utilizar desde fuera del paquete, es decir, que yo no pueda poner, no pueda utilizarlos, ¿vale? Ahora veremos cómo. El documento que os voy a pasar es este, que dice que es un paquete que se utiliza para guardar objetos en la base de datos bajo el mismo nombre. El nombre para utilizar una función o un procedimiento, ahora os lo veréis en el ejemplo, tendréis que poner el nombre del paquete punto nombre de procedimiento o función que esté declarada en la cabecera del paquete. Os dice un paquete consta, ¿veis? De una especificación, es decir, la cabecera del paquete y el cuerpo del paquete. En la especificación ponemos declaraciones públicas, van a ser accesibles, esto es importante, desde cualquier parte de un cliente que pueda acceder a la base de datos. Siempre y cuando tenga permiso, esté en el mismo esquema, etcétera, etcétera. Sintaxis para crear un paquete. Pues create, opcional o replace, palabra reservada, pacaje, el nombre que le queremos dar en nuestro paquete, as, y aquí empieza la parte de declaración de variables, registros, tablas, cursores, que son públicos. También ponemos los procedimientos y las funciones que queramos incluir dentro de nuestro paquete y que queramos que sean públicas. Veis que aquí ponemos la cabecera, no hay create o replace, hay solo procedure, nombre del procedimiento, lista de parámetros. Si utilizamos, si metemos funciones en nuestro paquete, pues pondremos función, nombre la función, lista de parámetros y todo esto separado por punto y coma. Ponemos end y si queremos, esto en realidad es opcional, el nombre de paquete lo ponemos, pero es muy útil cuando estamos con paquetes ir poniendo qué procedimiento, función o paquete estamos cerrando. Esta parte es importante, qué utilización podemos hacer los objetos definidos en el paquete. Dice, desde el mismo paquete, todos los objetos declarados en el paquete pueden ser utilizados por los demás objetos del mismo. Con independencia de si se hubiesen declarado en la especificación del paquete o bien en el cuerpo del paquete. Además, no tendremos que utilizar la anotación de punto para referirnos a estos objetos, es decir, no pondremos lo que está aquí abajo, nombre paquete, punto, nombre del objeto. Nombre del objeto, el objeto puede ser el procedimiento, una función o una variable. Si queremos acceder a procedimiento o función desde fuera del paquete, nos podremos referir a todos los objetos del paquete que hayan sido declarados en la especificación del paquete, es decir, en la cabecera, es decir, la parte pública del paquete. Estos pueden ser variables, procedimientos, funciones, etcétera, etcétera. Tendremos que acceder a ellos poniendo nombre del paquete, punto, nombre del objeto y la lista de parámetros. ¿Cómo se crea el cuerpo de un paquete? Pues el cuerpo del paquete, si hace falta implementar procedimientos y funciones. Si ponemos procedimientos y funciones, por supuesto, tendrá que tener su cuerpo. Para que podamos, sobre todo, utilizarlas. Lo que tendremos que hacer es poner en palabra reservada, create o replace, pacaje body. Veis que aquí lleva la palabra reservada body para indicar que lo que estoy es desarrollando el cuerpo del paquete. Pongo el nombre del paquete, pongo as y pongo declaración de variables, registros, tablas, cursores, funciones, procedimientos. En este caso, todo lo que declare aquí va a ser local al paquete, no es público. Lo puedo utilizar desde cualquier procedimiento o función que haya, que desarrolle aquí en el cuerpo del paquete, pero no lo puedo ver desde fuera del paquete. A continuación, se desarrollan los procedimientos y las funciones de igual forma que si los estuviésemos escribiendo fuera de un paquete. La única diferencia es que no vamos a poner create o replace. Bueno, el ámbito y la visibilidad es importante cuando hablamos de paquetes y tenemos que tener claro que las variables que están en la cabeza del paquete mantienen su valor durante toda la sesión. No se pierde entre llamadas, distintas llamadas, a subprogramas contenidos en el paquete. En la sesión no se crean los objetos hasta que se referencia al paquete. Al crear los objetos, variables o cursores, data, su valor es nulo, salvo que se inicialice. Al salir de la sesión estos valores se pierden. Se puede utilizar simplemente la cabeza del paquete para declarar cursores o variables o constantes sin que sea necesario el cuerpo del paquete. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo, aparte del ejemplo que tenéis ahí en los apuntes, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo he utilizado subtipos, porque he cogido un ejemplo que ya tenía subtipos, porque además el ejemplo que tenéis en los apuntes tiene tipos definidos por el usuario y subtipos. ¿Qué es un subtipo? Pues un subtipo es un tipo derivado de otro y se declara de esta manera. Subtipe, el nombre del subtipo es constraintBee. Y es obligatorio y se pone a partir de que queremos construirlo. Bueno, pues hay un tipo en oracle que es el binario interno. Además, si queremos, podemos utilizarlo para restringir, en este caso restringir el rango de valores que pueda aceptar una variable declarada de tipo constraintBee. Aquí os he dejado otra cosa más que no hemos visto, que son los parámetros de sustitución. Y vamos a pararnos un momento, puesto que el paquete que os he puesto como ejemplo tiene subtipos. Cuando yo ejecuto este bloque anónimo, al encontrarse con el ampersandValue, el programa va a parar en la compilación y me va a decir ¿qué valor quieres darme para Value? Yo escribo en una ventanita emergente el valor que quiero darle para Value y automáticamente se lo asigna aquí. Y el resto del programa que tenga yo, pues ya va a utilizar este valor que yo he introducido para esta variable. Y lo que hago es mostrarlo, vale, porque quiero que, pues si os puede servir, lo voy a compilar para que me pida el valor. Lo voy a compilar, no me pide. Espera, a ver, a ver si me ha quedado bloqueado. Ya estaba mirando a ver si lo puedo pausar, pero se me ha quedado bloqueado, bloqueado. No sé en qué está. Vamos a ver, no responde, así que... No, bloqueado. No, bloqueado. Bueno, pues yo tengo que parar aquí el vídeo, así que os voy a mostrar. Voy a tener que subir dos.